¿Cómo se llama el proyecto? Era para decirle la propuesta de que fue parte de la calle, entonces digamos que lo compartimos con las compañías de área, digamos que como para reivindicar esa imagen del Gipo, no como algo negativo, sino como algo positivo, lo socialmente más aceptado últimamente en la ciudad, el graffiti. O sea, de hecho se han hecho tres festivales de talla internacional con permiso de la administración. Entonces planteábamos como lograr hacer intervenciones gráficas y por los lados con otros elementos del Gipo en estratos más altos o lugares no convencionales para movilizar y visibilizar otros propuestos en un festival. El graffiti, en este caso concreto, yo decía, en mi comuna se va a empezar a realizar un proyecto que se llama Terrón Coloreado en el que la gente va a empezar a interprimir gráficamente su entorno a través de grafitis, murales y todo. ¿Preguntas del público? ¿Estamos? Ok.